No soy una productora, yo soy nueva, no soy falón. Tenés un éxito en el teatro, te casaste, tenés yerno nuevo. ¿Qué más querés? Oh, Felicito, ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó Sofriti, así cambiamos el tema. A ver, mostrámelo a su yerno. Feliz, Sofriti, vení acá que te voy a pegar en cámara. No es mi yerno, es compañero de trabajo. A ver, voy a arrimar una silla más, voy a levantar, chico. Ponga un tape mientras tanto, ponle un micrófono al chico, a ver, ¿qué se dice el romance? Se vea en el tape y nos presenta en sociedad a su yerno Nazarena. A ver, vamos a ver. ¿Me están conociendo con Barbie y son amigos? ¿Qué onda? Sí, somos amigos y nos estamos conociendo. Como cuando uno arranca a salir con alguien, ¿no? Pásicamente. Porque Nazarena siempre remarca que Barbarita es una nena, Barbarita es una nena. Y Gastón lo que dijo fue, Barbarita ya es una mujer, no una nena como dice Nazarena, pero que siempre va a ser su nena, ¿no? También como que quisiste explicar. Claro, obviamente, porque es su única hija mujer, es la primera. Para eso es como su reliquia, su tesoro prácticamente, pero ya tiene 18, ya no es ni una nena. Ustedes empezaron a conocerse después, ¿no? Porque creo que la prensa ya desde el principio dijeron, ellos no van a pasar algo, ellos no van a pasar algo. Pero no pasó nada, nada que ver, no, 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 totalmente nada que ver. No, ahora hasta hace muy poco, no, 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 no pasa nada después, cuando llegamos acá. En Carlos Paz fue, ¿no? Sí, sí, acá, 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 acá. Acá fue la movida. ¿Te preguntabas por el primer beso o me hubo un cómodo? No, no fue así, no, claro, no fue así mucho, ¿no? No, ahora sí, hace 15 días otra vez, por ejemplo. No, era una situación normal, lógica. ¿Cuestaba en la salida? No, eso sí, estábamos enfrente de la madre, no, 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 la situación no es muy atípica, normal. Vente al lago, así romántico, en un camarillo. No, no, salió de boliche, salió de boliche. Sofriti fue el día de Año Nuevo a tu casa, que estaban todos, barbaritas, imagino que vive con vos, ¿o no? Dicen que no se separaron, Leo, ni un minuto, que no la pasaron juntos. Además, ¿qué madre no quisiera un novio así para su hija? ¿Qué madre? Es verdad. ¡Yo! ¡Ah, padre! Pero ¿por qué? Porque no quiere padre. No, vino el 25 a pasar con nosotros, el 24 de la noche, con Georgina y con todo el elenco, y también vino el 31. Qué lindo que quede último Gastón Sofriti de la mano con Barbarita. Una relación hermosa, porque el chico es agradable, Nazarena, no te podés quejar tampoco, ¿viste? Gastón es un amor, es amorosísimo. Está ya en vivo, los aprovecho para saludarles, decirles mucho gusto, porque la verdad que es la primera vez que lo vamos a entrevistar, y como estábamos en Showmatch, nos veíamos graduados, así que tampoco lo seguíamos su carrera artística. Claro, se ríe, pero es verdad. ¿Cómo te va? Encantado. ¿Cómo va, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá estábamos hablando con Nazarena de vos, y por supuesto de Barbarita, que ella se niega a habilitarte como yerno. Yo digo que vos sos muy valiente de haberte permitido enfrentarte a ese monstruo de madre que tiene esa chica. Y bueno, siempre hay que enfrentarse a algo, está bien, uno tiene que buscar desafíos en la vida, si no es un embole, todo. Gastón, ¿cuántos años tenés? Contanos un poco de vos para que la gente que te está conociendo se entere. Tu primer protagónico fue en graduado, habías trabajado en otras ficciones, contanos un poquito para que la gente pone en cuadro situación de dónde venís. Yo tengo 21 años y trabajo en la tele desde los 9, desde muy chiquito. Arranqué en Yago y bueno, sí, como el éxito total llegó en grabados, pero había hecho novelas antes bastante exitosas como Patito Feo, Chiquititas, varias tiras de Cris también. Claro, tenés una super... Y bueno, ahora acá con el éxito de los Grimaldi. ¿Y cómo te decidiste para hacer teatro con Nazarena? Porque convengamos, la verdad, que cuando Nazarena armó la compañía, por ahí hay gente que dudaba ir con Nazarena, que es mediática, digo, ¿cómo fue tu incorporación? Te convence, Nazarena de cualquier manera te convence, no sé cómo hace, pero es una cosa que... Yo te hago preguntas obvias porque yo la conozco hace 20 años, ¿viste? O sea, igual... Está claro. Yo la tengo claro, como hace para convencer. Bueno, ¿y con Barbarita que nació de golpe la relación o vos ya la veías fichando la tele y te gustaba? ¿Cómo fue? Mirá, se puede y se va a retirar acá del lado mío porque se pone bastante... o se va a poner más cerca, me parece. Más cerca, más cerca. Ahí está. Uh, bueno. Bueno, es que te enamoraste. No, nos conocimos de los ensayos, obviamente, y me está haciendo pasaje de atrás, me hace bueno nervioso. No, y después acá empezó a haber onda, no es que había onda de antes ni nada, es una chica muy linda. ¿Estás enamorado, Gastón? Obviamente, cualquier chico... ¡No! Me ha grito desde lejos. ¡Callate vos, Nazarena! No se puede enamorar de un día para el otro. Sí, se puede. Nos trabajamos hace muy poco tiempo. Bueno, pero yo te voy a decir que sí se puede. Gastón, te voy a preguntar como si fuera Nazarena. ¿Tus intenciones son serias con Barbarita? Sí, claro que sí. ¿Lo hiciste, Gastón? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Barbie, le preguntaba a Gastón recién que hubo una declaración bastante fuerte que dijo que no hubiese trabajado con Peter y Paula. Digo, eso fue así, literal. ¿Cómo fue, Gastón, eso que pasó? ¿Qué pasó? Sí, por eso, no, yo sí trabajó con Peter y Paula. No, no, en realidad se deformó un poco todo lo que dije para una radio y terminaron subiendo a un portal de internet, algo que no era de esa manera. A mí me preguntaron si me sentí identificado con ellos y dije que no porque veníamos como de dos palos distintos. Ellos de un lugar más mediático, de un reality, yo venía de una novela. Pero el audio lo escuchamos, la entrevista fue con Agustín Rey para NotiRey en Radio LK y el audio se escuchó donde vos decías eso. ¿Qué dije? Decías eso, que no trabajarías con Peter y Paula porque considerabas que ellos no eran actores. Bueno, pero uno elige con quién trabajar y con quién no trabajar, no siempre hay que decidir si quiero laburar con uno o si quiero laburar con uno. No, está bien, cada uno elige con quien quiere trabajar. En realidad queríamos ver si era real o no, si había existido ese episodio y sí existió, porque cada uno elige con quien quiere trabajar. Pero no hay ningún problema con ellos dos ni nada del otro mundo, porque se creó como algo como que yo dije que tampoco los iría a ver y nada que ver, no dije que no los iría a ver. Y aparte quiero decirte algo, a ver, quiero decirte algo yo, Marce, porque más allá de que lo detesto a Gastón por un tema personal, lo voy a defender a nivel profesional. Gastón es un sol de persona, no se mete en nada, no le gustan las polémicas, no le gusta, lo que recién hablamos de Georgina es exactamente igual. Ahora usted está en el móvil, Georgina, no le pagas pelotas. No, de verdad, y él tiene la mejor con Paula y con Pedro, pasamos año nuevo con los chicos, él es súper respetuoso, no lo dijo en forma despectiva ni mucho menos, él simplemente dio un pensamiento y algo que él hace con su carrera, que cada uno hace lo que quiera. Yo no opino igual que el nene, yo trabajaría nuevamente con Paula, trabajaría nuevamente con Pedro, pero sí respeto lo que dice Gastón, sí entiendo de que es un nene que desde los nueve años actúa y se mueve con actores y que de hecho firmó el contrato cuando se enteró que estaba Georgina, que estaba Altano, que estaba Muscari, que estaba Jay, que estaba Diego Pérez, que era un elenco todo de actores. Yo no confiaba en vos, yo no confiaba en vos. No, en mí nunca confió, solo le gustaba a Bárbara el ajeroso este. A ver, ahora...